Con las cámaras de Permitido Estacionar TV nos llegamos hasta la terraza del Hotel Sheraton porque hoy se vive una nueva noche de After Office y ahora vamos a conversar con él con el DJ Alfredo Galina Alfredo, ¿cómo te va? ¿todo bien? Buenas noches, Nico, muchas gracias por venir Las noches de After Office aquí en el Hotel Sheraton son un éxito y la gente de Fernando, expert DJ Company, no podía estar ausente Fernando me convocó para estar esta noche musicalizando y bueno, con algo de pop, disc house, new disco Y hoy armaron una pequeña cabina que está ubicada en uno de los sectores de la terraza Exactamente, bueno, armamos cabina y bueno, estamos trabajando también con los casamientos estamos brindando esos servicios de sonido, iluminación especial cabinas móviles que se está usando muchísimo hoy en día Y vos sos uno de los DJ que forma parte de ese gran equipo Exactamente, somos cinco DJ, estamos trabajando muy bien, estamos apuntando en 2015 con Fernando trabajamos hace muchísimos años Me anima a decir, sos uno de los DJs del momento y formas parte de ese gran equipo de Fernando Muchísimas gracias, Nico La verdad, es hermoso el momento que estoy pasando que es lo que buscaba hace muchísimos años y bueno, ahora se nos está dando y bueno, estamos volcando toda la experiencia en la noche Le contemos a la gente, si se quieren contactar con Fernando Esper para escuchar la música que por ejemplo está sonando de fondo ¿Cómo podemos hacer? Pueden llamar al celu al 156-8-1-1-1-8-6 O si no a mi celu, 155-080-587 Y si no se llegan por las oficinas de Fernando Esper además ahí lo buscan en el Facebook y todo Exacto Bueno, siempre están en los mejores eventos pero en serio, en todos los hoteles y bueno, no podían estar ausentes en estas noches de After Office Bueno, muchísimas gracias por siempre estar presente Permitido Estacionar para mí el mejor programa de Tumán Muchísimas gracias y ahora seguimos viendo mucho más Permitido Estacionar TV Cuarta temporada ¡Gracias!